El bautismo Quiero explicar un poco qué es el bautismo, tanto para que lo entiendan bien los bautizantes y también para que los que son invitados o los hermanos de la fe que están presentes puedan entender lo que significa esto, ¿verdad? El bautismo es la expresión simbólica del paso de una etapa a otra de nuestras vidas como cristianos. Es un antes y un después, así como lo es un casamiento, así como lo es la venida del mundo de un hijo. Ya no debería ser lo mismo. Cuando uno se casa, toma responsabilidades y la vida cambió. Y sabemos muy bien cuándo nos casamos y entendemos, ¿verdad?, que cuando somos casados ya la sociedad nos ve de otra manera, ya son una persona casada, ¿verdad? Entonces, se te ve de otra manera. Nosotros en la iglesia, como iglesia, hablo de iglesia universal, hay una diferencia muy grande entre el bautizado y el no bautizado. El bautizado es una persona que ha dado un paso de fe de una identificación con Cristo en su muerte, en su resurrección. Es un antes y un después en la vida espiritual de una persona. Y es un mandamiento para todo cristiano, no una sugerencia. Si vemos Marcos, voy a ir a varios versículos, voy a ir un poco rápido porque Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, el Señor Jesús, palabra de Cristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Es interesante ver que habla de un orden, el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué significa creer? Entender significa entender la doctrina de Cristo. ¿Qué significa entender la doctrina de Cristo? Yo tengo que entender que soy un pecador. Tengo que entender que no puedo entrar al cielo por mis propios méritos porque no puedo alcanzar los parámetros de Dios. Tengo que entender para qué Cristo vino al mundo. Tengo que entender por qué Él murió por mis pecados en sustitución de mi culpa. Tengo que creer que Él resucitó y volvió al cielo. Esas son las doctrinas cristianas más importantes. Sin eso no hay fe cristiana. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, van a nuestra esperanza. No hay cristianismo si eso ocurrió. Y si una persona entiende eso, está habilitada para el bautismo porque creyó y se bautizó. Entonces, acá de repente vemos personas ya de una cierta edad, ya con capacidad totalmente clara de entender. Pero también vamos a ver algunos chicos que ya tienen, tal vez a una edad, son todavía pequeños, tal vez no son muy profundos, pero ya sus padres, los maestros de la escuela dominical, los pastores, juzgamos de que ya tienen una fe sencilla, pero una fe clara, una fe muy clara. Cuando uno habla con ellos, te das cuenta que ellos entienden. Mi esposa, por ejemplo, a los siete años se bautizó. A mi criterio, muy chiquita ella, ¿verdad? Nosotros sugerimos que un chico se bautiza a los diez, once, doce años en adelante, pero ella me dice, mi vida, no me olvido cuando tenía siete años, entré en el agua, salí del agua y yo ya entendía claramente que yo era una pecadora, porque era desobediente, porque no me gustaba hacer caso a mis padres, cosas así sencillas, pero yo entendía que Cristo era mi Señor y Salvador. Y hoy es una mujer de Dios que ha dedicado su vida a Cristo. Así que no dejemos de creer que nuestros chicos o niñas no tengan el conocimiento suficiente como para este paso de fe. Luego irán creciendo en la fe y en la profundidad de la doctrina. El bautismo es el simbolismo de una declaración de fe en creer en la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque al entrar al agua, la persona va a estar diciendo, creo que Jesús murió, entra al agua, simboliza el entierro. Al salir del agua, representa la resurrección, creo que Jesús resucitó. Lo que está declarando es que Jesús murió y resucitó. ¿Y esto qué significa? Esto significa la base fundamental de nuestra fe cristiana, la fe en la muerte y resurrección de Cristo. No hay cristianismo sin fe en su resurrección. Cristo no resucitó simbólicamente, Cristo no resucitó de una manera alegórica, Cristo resucitó literalmente de cuerpo y alma, murió, literalmente murió, no estuvo desmayado, no estuvo en coma y resucitó al tercer día y luego subió a los cielos en cuerpo y alma. Pero también significa la muerte a una vida vieja y el nacimiento a una vida nueva. Al entrar a las aguas, está diciendo el bautizado, yo morí a una vida vieja sin Cristo y al salir del agua dice, yo voy a empezar una vida nueva con Cristo. Ahora, hay algunas particularidades, por ejemplo, habrá gente acá entre ellos que tiene meses de creyente, pero habrá algunos que tienen años de creyente. Por alguna circunstancia, a lo mejor lo que tienen años de creyente, ya con una vida transformada, una vida de fe, no han dado ese paso aún de bautismo y ya de hecho la vida no tiene que cambiar solamente cuando uno se bautiza. Ya al aceptar a Cristo como tu Salvador, ya ahí tu vida tiene que ser transformada si realmente sos cristiano. Y luego el bautismo visualiza, simboliza, ejemplifica de manera visual lo que está ocurriendo. Al entrar al agua muero en una vida vieja, al salir del agua resucito a una vida nueva. Entonces, es el simbolismo de paso de una etapa a otra. Es el nuevo trato de Dios con la persona como un casamiento, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia entre este anillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tanto ocurre cuando vos metés este dedo en este anillo en un casamiento? ¿Cierto? No es nada así extraordinario, pero sabemos que pasa algo muy grande. Ya, ya, no es un juego eso, ¿verdad? O sea, ya sabemos que es una persona ahora casada, ¿verdad? Ya es otra cosa, ya no puede alegremente andar por la vida y si después se quiere divorciar le va a costar humanamente hablando mucho dinero, pagar abogado y queda la marca, ah, ya un divorciado, una separada, un separado, no, es más ese soltero de vuelta, es una palabra ridícula, nadie es soltero de vuelta, sos viudo, sos separado, sos divorciado, pero cuando vos te casas nunca más vas a ser soltero, nunca más, aunque se quiera implantar eso de que soltero de vuelta, no hay historia, viudo, divorciado, separado, pero el casamiento no es poca cosa, esto también significa eso, esto no es que uno se bautiza y alegremente después va a otra va a hacer su vida, no, es como ser un hombre casado, una mujer casada, ya tenés que tener otra, otra postura, otra forma de ver la vida, ahora, ¿quién introdujo esta práctica? Lo introdujo el profeta Juan el Bautista, por eso dice bautista, que el bautiza, y era un bautismo de arrepentimiento, o sea, las personas bajaban a las aguas bautismales, en ese caso en el río Jordán, confesando sus pecados y se purificaban en esas aguas como fruto del arrepentimiento, era un simbolismo el lavarse, ¿verdad? Entonces, el bautismo uno no lo hace para cumplir un checklist, como se dice, una lista de requerimientos para hacer una iglesia, no, es un acto de fe enorme donde uno se identifica con Cristo como su Señor y Salvador, Jesús se bautizó, pero no porque tenía algo que arrepentirse, sino que proféticamente Él estaba anunciando su muerte y su resurrección, Él también se estaba identificando con su pueblo, Él estaba dejando un ejemplo de qué y cómo debemos hacer ese paso, Él entró a los 30 años en la agua del Jordán y se bautizó, los que se bautizaron en arrepentimiento estaban diciendo literalmente he sido un ladrón, he sido un violento, confesando su pecado, he sido un ingrato y iba bajando y se le bautizaba, Jesús no podía decir eso porque Él no era un pecador, pero el punto para nosotros es esto, cuando lógico nos lo hemos pedido a la gente hoy que haga eso, aunque si alguien quiere hacerlo realmente no va a estar mal que lo haga, pero no pedimos eso, pero sí pedimos que sean conscientes de que esto tiene que ser con arrepentimiento y dice que cuando Jesús hizo eso, al subir las aguas, el Espíritu Santo entró en Él y bajó como una paloma el Espíritu de Dios y dijo el Padre he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia a Él oíd. Vemos también que el apóstol Pablo nos dice que el bautismo ya ocurrió simbólicamente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto que representa el mundo para él la tierra prometida que representa el cielo antes de entrar en el desierto pasa por el mar rojo que se abrió en dos y simbólicamente eso significaba un bautismo o sea que ellos están saliendo del mundo de Egipto para ir a la tierra prometida y caminar por un desierto pero antes venía el bautismo que representa eso salimos del mundo del sistema del mundo nos vamos para el cielo cuando nos muramos pero entre nuestro bautismo y nuestra muerte física que puede ser un año diez años cincuenta años caminamos en un desierto y este mundo en cierta medida es un desierto porque hay sequedad hay pecado hay muchas características que es del desierto y el cristiano va a tener que lidiar con todas esas cuestiones a lo largo de su vida según 1 Corintios 10 1 al 2 sabemos también que la salida de la esclavitud de Israel de Egipto está cargada de paralelismo con la salida de un nuevo creyente de vivir una vida según sus propios valores o lo valora el mundo a buscar a Dios Egipto representa el sistema del mundo en el cual estaba esclavizado el pueblo de Dios y el paso por el mar rojo representa un bautismo antes de entrar en el desierto camino a la tierra prometida que es el paraíso luego del cruce del río Jordán que representa la muerte física para luego llegar a la tierra prometida que es la presencia de Dios el Jordán porque el pueblo Israel salió de Egipto cruzó por las aguas del mar rojo fue al desierto y antes de entrar a la tierra prometida que Israel el río Jordán un arroyo más o menos 6, 7 metros tuvo que abrirse de vuelta para que pase ahí el pueblo Israel y conquiste su tierra prometida ese río Jordán finito representa la muerte física por eso el Señor dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo que cuando acá muramos el Señor nos recibirá desde el otro lado en el mundo espiritual pero es un umbral es un instante la muerte es un instante y ahí se fue la vida y ahí de aquí te vas allá así que representa también el bautismo ese paso de fe el desierto representa la vida del creyente en este mundo la Biblia dice que el creyente en este mundo tendrá aflicciones pero que lo vencerá que es un extranjero y peregrino en este mundo somos extranjero y peregrino el extranjero y el peregrino se supone que están de paso solamente está por un momento el extranjero se nota cuando está en un lugar que no pertenece el extranjero tiene una manera de hablar distinta a alguien del lugar y si somos extranjero y peregrino en este mundo la gente tiene que saber que somos conscientes que estamos de paso nosotros estamos de paso y segundo tenemos que tener una manera de vivir de hablar de ser que denote que no somos este mundo que denote que realmente estaremos que estamos caminando hacia un lugar mucho más elevado y sublime que el cielo todo esto habla más mucho más de este mundo porque también dice la Biblia que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución te van a llamar fanático te van a llamar mente lavada te van a llamar tonto por creer en estas cuestiones te van a llamar reprimido porque no podés disfrutar según ellos según entienden como disfrute la vida el libertinaje en que vive muchos se pueden enojar contigo por este paso de fe porque tenemos un mundo hostil tenemos un mundo hostil sin duda alguna donde la gente es burlona mal hablada difamadora liviana y el sistema mismo te puede expulsar si vos sos muy radical con las cosas de Dios por si eres de tus amigos no cristianos como a mí también me pasó sinceramente yo tomé una decisión todavía en mis años mozos como diría mi padre y muchos de mis amigos me decían te queremos Emilio pero ya no hay ya no no curtimos la misma onda Emilio nosotros queremos tomar a chupar vos no queréis te queremos me fue a rear levantar a una chica vos no vas a hacer entonces que vamos a hacer y aunque ustedes no crean me llegué a sentir solo en algún momento hasta que cambié mi círculo y empecé a tener amigos de la iglesia que teníamos mismo sentir me sentí acompañado y así caminamos hasta que maduramos y nos damos cuenta que todo lo que uno pierde por amor a Dios vale la pena ahora no me arrepiento de no haber hecho todo aquello y le agradezco al Señor estar acá hoy cuando dice 1 Corintios 10 2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar lo que estaba diciendo que estaban reconociendo la guía de Moisés y su conducción divina porque Moisés le guiaba a aquel pueblo y el pueblo lo reconoció a Moisés como un salvador de la esclavitud y un guía a la tierra prometida divinamente asignado ese era Moisés la expresión bajo la nube aquella nube que le daba sombra los que conocen la historia que está en Éxodo van a entender es que le habla una nube seguía al pueblo le daba sombra le guiaba durante el día significa aquello que lo identificaban con Dios la nube le identificaba con Dios y a través del mar la separación de Egipto porque la separación de Egipto implicaba el mar allá quedaba Egipto y aquí quedaba ya la tierra prometida y cuando dio vuelta por Israel el mar se cerró no había forma de volver no era que uno iba a decir bueno me arrepentí allá a los mil metros vuelvo otra vez a Egipto no, no había barcaza no había no había nada no podía nadar ya se cerró el mar el que cruzó cruzó así también es espiritualmente así Dios toma por lo menos este paso que ustedes van a dar el que cruzó cruzó sabemos también que Moisés es un tipo de Cristo la Biblia dice que Moisés representa a Cristo por todo esto podemos decir también que así como el pueblo de Israel reconoció el liderazgo de Moisés y reconoció que Moisés le guiaría a la tierra prometida todo cristiano bautizado reconoce también la guía de Cristo y que Cristo es el que le está llevando hacia el cielo que tenemos que hacer obedecerle a Cristo como lo deseamos a Cristo obedeciendo su mandamiento donde encontramos su mandamiento en los evangelios en la Biblia si me amáis guardad mis mandamientos dijo el Señor bueno tenemos también mucho simbolismo de la Biblia sería una lección muy larga pero también había una roca del cual salía el agua algo no tiene lógica que una roca salga agua de una roca pero esa roca representa a Cristo el agua de vida que sale para todo aquel que tiene sed venga y beba yo le haré la vida eterna dice el Señor ¿verdad? entonces tenemos que entender esto que es imposible un caminar victorioso en esta vida sin la dependencia de Cristo imposible deje de orar deje leer la Biblia deje de congregarse y a ver cómo les va puede que sus negocios sigan exitosos pueden que sus amistades crezcan pueden que se diviertan más que nunca muchas cosas pueden ser que inclusive mejoren después de dejar de congregarse dejar de leer la Biblia y dejar de orar pero ya el mundo les va a terminar por consumir y la miseria el pecado y la condenación estará encima de uno porque lastimosamente nos endurecemos demasiado cuando perdemos contacto con Dios de la misma manera que si dejamos ir al gimnasio vamos a estar flácidos vamos a estar sin estado físico sin oxígeno sin salud probablemente a la larga tampoco ya no vamos más tener ni siquiera fuerza por nosotros mismos pero cuando uno hace ejercicio cuesta tal vez difícil pero uno ve después la satisfacción de haber hecho bien las cosas y de tener un cuerpo sano así también en lo espiritual nosotros dependemos de Cristo Cristo dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios de toda palabra que sale de la boca de Dios tenemos que entender esto es imposible un caminar victorioso en esta vida sin la dependencia total de Cristo no se puede vivir sin agua no se puede vivir sin alimento no se puede vivir sin sombra la sombra que daba la nube en el desierto y de la misma manera es imposible imposible perseverar en la fe sin la dependencia diaria de Cristo yo quiero decir algo un poco duro tal vez pero hay que hablar vos podés tener la religión que quieras si vos no sos una persona de oración de lectura de la palabra de servicio cristiano de dependencia de Dios voy a tomar una decisión voy a orar voy a buscar de Dios de hablar a otros de Cristo yo te aseguro que no le tenés a Cristo podés tener una religión pero no a Cristo y en el cielo la pregunta es si tenemos o no a Cristo esa es la diferencia y lo hablo claro de una manera práctica porque la gente cree que por ser de una religión o por irse cada tanto en la iglesia ya está ya está bien con Dios no, no, no no es así esto es una relación es como que yo esté casado y diga bueno con tal de que me vaya a hablar mi esposa cada tanto una vez al mes dos veces al mes un ratito yo ya estoy casado no, no es así se espera que una persona casada conviva duerma junto estén en la intimidad tengan hijos críen juntos se amen se sean fieles no eso se espera un matrimonio no que me voy cada tres semanas un mes o cada dos meses o una vez al año a estar con mi esposa y después estoy con medio Paraguay de todas las mujeres que hay por ahí y no echo de ver la necesidad de mi pareja no, eso no es matrimonio eso es cualquier cosa menos matrimonio por más anillo que tengas en tu mano así que es importante esto que entendamos especialmente aquellos que a lo mejor están evaluando si realmente están o no en Cristo quiero decirte que esto es la verdad esto es lo que dice la Biblia esto es lo que dice la Biblia Jesús no solamente nos salva sino que nos guía con quien me voy a casar como voy a trabajar que voy a hacer como voy a encarar este desafío que tengo como voy a encarar mi tristeza mi alegría como me voy a divertir como voy a ganar recursos para mi familia todo eso es guía guía el creyente se guía por la voz del Espíritu de Dios dice la Biblia el que no es guiado por el Espíritu de Dios no es un hijo de Dios ahora Jesús dijo también en Juan 15 5 separados de mi nada podré hacer el creyente debe de aprender esto debe de entender no se trata de ser parte de una iglesia de manera nominal se trata de buscar una verdadera espiritualidad diaria dependiendo de Dios en la obediencia a su palabra la oración el servicio la predicación así que hermanos y hermanas el gran pastor Charles Spurgeon había dicho en una en una vez en una de sus palabras tan claves que él sabe dar con tanto filo ¿verdad? decía él el pecado y el infierno estaban casados hasta que el arrepentimiento anunció el divorcio el pecado y el infierno estaban casados hasta que el arrepentimiento anunció el divorcio lo que te separa de la condenación eterna es tu arrepentimiento de una vida sin Dios para entrar en una vida con Dios entonces Jesús ordenó a todos los que creen en él que se bauticen en agua Mateo 28 18 el bautismo no es una opción es un mandamiento el bautismo es un símbolo y una identificación con la muerte y la resurrección de Jesús base fundamental de nuestra fe según 1 Corintios 15 13 Jesús se bautizó y los discípulos de Jesús bautizaban según Mateo 3 1 y Juan 4 1 los cristianos de los primeros tiempos apostólicos lo practicaron según hechos de los apóstoles 8 12 los apóstoles predicaron del bautismo según hechos 2 38 a 42 Pablo lo enseñó como una doctrina cristiana en Romanos 6 13 y después de ser bautizados nuestra nueva identidad es Cristo en Gálatas 3 27 el bautismo es un compromiso con Dios y con su iglesia según 1 Pedro 3 21 22 que dice 1 Pedro 3 21 22 dice la cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo quien subió al cielo y tomó su lugar a la diestra de Dios y a quienes están sometidos los ángeles la autoridad y los poderes así que porque mandó Jesús bautizarnos porque él murió y yo también muero con él porque él fue sepultado y yo también soy sepultado con él porque él resucitó y yo también creo que alguna vez resucitaré porque él ascendió y porque yo también creo que alguna vez ascenderé con él el bautismo en agua es también en cierta medida nuestro funeral un funeral no es para matar a alguien si alguien te dice vamos a un funeral se supone que ya hay alguien muerto en ese lugar ¿verdad? el bautismo es un funeral no porque le vamos a matar a nadie porque se supone que ustedes ya están muertos muertos ¿a qué? estoy muerto estoy crucificado con Cristo Jesús dice el Señor y lo que antes vivía en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios estamos muertos a nuestro yo y estamos vivos para depender de Cristo como nuestro Señor y Salvador debido a que hemos muerto en Cristo entonces vamos a enterrar esa vida vieja en agua de una vida antigua sin Él también el bautismo es la resurrección de una vida nueva y es necesario que haya una nueva creación en nosotros porque dice 2 Corintios 5 17 que aquel que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas de manera práctica Pablo dijo el que robaba ya no roba más el que adulteraba ya no adultera más y así podemos ver un cambio de vida clarísimo en aquellos que van a bautizarse y se han bautizado en este lugar en este caso por las aguas del bautismo así que gente yo quisiera que que oremos con este mensaje y si hay alguien acá que vino invitado de los bautizantes y escuchó este mensaje y diga yo no sé si tengo a Cristo realmente a la luz pastor de lo que usted predicó y lo que está en la Biblia y por ahí si alguien cree que esta Biblia tiene diferencia con la Biblia católica esta Biblia todo lo que dije está en la Biblia católica lo pueden corroborar en cualquier versión latinoamericana Dios habla hoy en cualquier traducción de católica todo lo que he hablado está en la Biblia también del catolicismo y digo esto porque venimos en un contexto católico y por ahí alguno dice no esto es para usted no para mí si es para todo aquel que desea seguir verdaderamente a Cristo como Señor y Salvador Amén